Saludos familia de Acércate Más, sean todos y todas bienvenidos a otro programa, a otra entrega que como siempre les digo, es realizada con mucho amor, cariño y respeto a cada uno de ustedes. De todo corazón, muchas gracias por la sintonía. Es muy valioso para nosotros aquí cada semana contar con su audiencia y la respetamos bastante. Sabemos que esperan, ¿verdad? Este contenido que les realizamos con mucho respeto para que lo disfruten en la comodidad de su hogar y con toda la familia. Recuerden que estamos transmitiendo por YouTube, arroba Ana González TV. Ahí está el programa. También tenemos un chat en vivo que ustedes pueden escribir y nuestros invitados pueden responderles desde ese chat. Así es que aprovechenlo. Hoy tenemos un programa bien movido, lleno de mucha información, pero tengo una combinación que yo sé que a ustedes les va a encantar porque tenemos CrossFit por un lado y Salsa por otro. O sea que esto es de puro impacto. Tenga a sus amigos, la familia que les guste el entrenamiento, que les guste la vida fit, pero que también les guste la salsa. Comiencen ahí a chatearle y decirle, sintoniza, acércate más porque eso va a estar bomba. Así mismo como los Rosario, vamos a estar bomba. En este momento quiero pasar a Roma con nuestra colaboradora, nuestra colaboradora Criselys, quien nos tiene un reporte especial de un evento en el cual participó la ministra de Cultura Dominicana, la señora Milagros Germán. Allí se firmó en el Ministerio de Cultura en Roma el Memorando de Entendimiento para el Préstamo de Bienes Culturales entre el Ministerio de Cultura de la República Italiana y el Ministerio de Cultura de aquí de República Dominicana, pero también participó la Universidad de Turín. Nuestra compañera tuvo la oportunidad de entrevistar a la doctora Milagros Germán. Vamos a pasar de inmediato con Criselys Martínez desde Roma. Adelante. Hola Ana Gómez y acércate más. Tú sabes que siempre he dicho que sea algo interesante que contar de la República Dominicana en Italia. Yo te conecto. Bueno, pues hoy se ha celebrado una fiesta de un convenio entre Italia y República Dominicana. Nuestra ministra de Cultura se encuentra en Italia. Entonces, este semí, este semí, hay miles de semíes, miles de semíes, pero este semí tiene la característica de que actualmente es el único semí en el mundo de algodón. Este lunes 14 de octubre se estuvo presentando la rueda de prensa para anunciar un gran hecho para la República Dominicana en materia de cultura. En la sala Fanini del Instituto Italo-Latinoamericano, con la presencia de la ministra de Cultura, la señora Milagros Germán. El embajador de la República Dominicana ante la República Italiana y otros invitados vieron a conocer el gran acuerdo que se pudo realizar para que el semí de algodón, descendiente de los taínos, pueda conocer la República Dominicana. Es un hecho histórico que se ha estado luchando por muchos años. Ahora pasamos con nuestra ministra de Cultura, Milagros Germán. Bueno, es un día de fiesta, es un día de fiesta para nosotros los dominicanos que vamos a poder en pocos meses recibir al semí de algodón como debe de ser en el Museo del Hombre Dominicano, que es nuestro museo de antropología, para hacerle honor a esta, para cumplir con esta deuda histórica con la cultura taína, con nuestros indígenas, con los originarios de nuestra isla Babeque. Nosotros necesitamos hacerle honor a nuestra cultura taína. Vamos a recibir al semí de algodón dentro del marco de un acuerdo importante en intercambio cultural. No es solo el semí de algodón, vamos a estar intercambiando piezas culturales. Nosotros estaremos trayendo aquí a las distintas universidades, pero muy especialmente a la Universidad de Turín, piezas taínas también para exhibición. Y vamos a abrir las ventanas para que podamos tener la colaboración de un país que ha invertido tanto en cultura, que tiene tanta historia que exhibir, que tiene tanta cultura que mostrar y tanto desarrollo como Italia. Al que agradecemos también que haya acogido dominicanas y dominicanos que se han establecido aquí en este hermoso país y le ha dado la oportunidad de crecimiento, de desarrollo intelectual, de desarrollo cultural y eso lo agradecemos. Muchísimas gracias. Siga disfrutando de esta fiesta. Gracias, gracias. Y nos encontramos con nuestro embajador Tony Razzul, quien hace casi cuatro años estuvimos en este mismo lugar, donde usted estuvo en una conferencia sobre el Día de la Independencia y ese fue el día que pude conversar con usted. Hoy es un día de regocijo porque lograron un acuerdo que quizás se pensaba que era imposible. Cuéntanos de esa experiencia con la ministra también. Bueno, muy brevemente, nada, llegamos a un acuerdo con las autoridades culturales de Italia mediante el cual el famoso semí de algodón, que es una pieza histórica de mucha importancia, será llevada a Santo Domingo para su estudio y conocimiento en una especie de acuerdo en el que la pieza retorna a Italia y nosotros a la vez nos enriquecemos culturalmente para conocimiento de muchos dominicanos que no conocen el valor histórico del semí. Ese semí que reúne una serie de informaciones en sí mismo que consolida lo que es la búsqueda de la historia y la búsqueda incluso de semíes de esa naturaleza. O sea, yo creo que es muy importante. Habíamos escuchado que usted fue una pieza insistente, pero que se ve también la recompensa y que su niño, como la representación italiana, dio a conocer, estará en República Dominicana en su casa natal, pero como préstamo, un préstamo que abre puertas a otras negociaciones. No, claro, viene en intercambio. Igualmente, aquí en Italia recibirán piezas, no está también, que serán exhibidas. No, es simplemente un intercambio para conocer. No es que nadie se está apropiando de nada. Esto es bueno aclararlo. Claro, muchísimas gracias. Siga disfrutando de este día y mándale un saludo a nuestra gente. Un saludo caluroso, ferviente a todos los dominicanos y dominicanas residentes de Italia que trabajan día a día poniendo en alto el nombre de la patria dominicana y participando de las actividades de este gran país que es Italia. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos con ustedes de inmediato. Muchas gracias a Criselys por este aporte, por este reporte tan completo. Y un saludito a toda nuestra audiencia allá en Roma, Italia, que siempre nos sintonizan a través de Latinos TV en Roku TV. Todos los televisores Roku pueden conectarse con Latinos TV y ahí a las 7 de la noche, los sábados, van a encontrar este programa. Señores, vamos a una pausa, la primera pausa del programa. Al retornar, vamos a interactuar con Eusebio Aldaño, mejor conocido como Yuji. Este joven fue pelotero. También es un atleta de alto rendimiento y nos va a hablar, señores, largo y tendido del crossfit. También vamos a tener a Roel Serrata. Es un joven de Santiago que vive en los Estados Unidos y en la actualidad está promoviendo un tema en salsa. Este tema sé que les va a encantar a todos ustedes porque es bien romántico. ¿Qué onda perdida? Vamos a una pausa y retornamos en breve con el contenido.